Bienvenidos amigos, gracias por darle like a nuestros videos y suscribirte a nuestro canal. Antes de comenzar con la información, lo prometido y que nos pedían, los saludos. Así que comenzamos con esta sección. Saludos para El experimentado lateral izquierdo Emilio Aizaguirre fue presentado de forma oficial por El Monstruo Verde. Oficializando la llegada de Emilio Aizaguirre al Club, bienvenido Emilio. La verdad que es una fecha importante, le damos la bienvenida a Emilio Aizaguirre, jugador internacional que nos va a aportar mucho en esta institución. Bienvenido Emilio. Muchas gracias, buenos días a todos los que están aquí, los que nos están viendo, bendiciones y de mi parte poner en Dios este proyecto y que todo sea de bendición para el nuevo Club que es Maratón. Buenos días, muchas gracias, bienvenido. Gracias. Bueno, ahora se va a poner la camiseta Emilio, ya que la luz, la verde, seguramente la va a defender a muerte, como lo ha sido su trayectoria. Me parece que está racional. Me luce bien el verte, como el Celtic. Sí. Espero quedar campeón, así como quedé en el Celtic muchas veces, definiendo este pudo. Bienvenido. El delantero catracho Rubilio Castillo sigue pasando un gran momento en Bolivia y ha vuelto a marcar con su equipo el Royal Paris. En esta ocasión anotó un doblete y uno de ellos fue un golazo. Ya pasó por las espaldas a Ocedo, prefiere el centro. Rubigol que la baja, atención, ahí está. ¡Gol! ¡Gol de Royal, de Royal, de Royal, de Royal, de Royal Paris! ¡Rubigol, sí, Rubigol, Rubilio Castillo! En una brillante, espectacular definición. A los siete minutos del primer tiempo rompe el cero en Calomay. ¡Arriba el inmobiliario, Rubilio Castillo! Ataca sobre la derecha, joven, atención, espera Rubilio. ¡Ahí está el segundo! ¡Sí, hondureño querido! ¡Gol! ¡Gol de Royal, de Royal, de Royal, de Royal, de Royal Paris! ¡Rubigol, tremendo! ¡En la definición, un robo tremendo de pelota también! ¡Para poner ese pase sensacional a Rubilio! ¡El hondureño que hace emocionar a todo Royal Paris! ¡A toda la Calomay! El nuevo fichaje de Olimpia, el argentino Ezequiel Aguirre, brindó una entrevista donde expresó cuáles son sus expectativas al llegar al fútbol de Honduras. Sí, soy un jugador que se destaca más que nada por su velocidad y me gusta mucho llegar al gol. Bueno, estos últimos años tuve la posibilidad de convertir varios goles, pero bueno, lo que más se destaca en mí es la velocidad. Que un técnico como Pedro me ponga interés en mí es más que importante, yo tuve la posibilidad de hablar con él y bueno, me hizo saber de su proyecto, de su idea de juego y que bueno, para mí es un paso importante en mi carrera futbolística. No quiero desaprovecharla y saber que voy a un club grande, tengo entendido que es el mejor de Honduras, puede ser campeón en los últimos años, así que espero estar a la altura de lo que es el club. Sí, he visto varios videos, como te dije antes, del primer minuto que supe el interés me puse a informar, a saber de qué se trata el campeonato y la liga. En las últimas horas se han filtrado videos aficionados del nuevo centro de alto rendimiento que está construyendo el Olimpia, donde se logra apreciar el espectacular complejo que está construyendo el León. Lastimosamente se dio a conocer de esta forma, ya que el club Olimpia y su equipo multimedia estaban preparando un video profesional para mostrar el complejo. Y es que los Leones han sido cuestionados por muchos años por no tener su propio centro de alto rendimiento o sede, algo que pronto terminará ya que faltan pocos días para que puedan entrenar en su propio espacio. El capitán de la selección nacional de Honduras, Maynor Figueroa, renovó contrato con el Houston Dynamo de la MLS. Se ha confirmado que el defensor estaría hasta la temporada 2021 con una opción del club para la temporada 2022. El experimentado jugador hondureño, Carlos Kostli, está entrenando desde este lunes con el Maratón. Según informó Mi Pasión, Carlos Kostli se presentó a los entrenamientos desde este lunes y se espera que pueda llegar a un acuerdo con el equipo verdolaga. Habría que esperar si será tomado en cuenta o fichado por el club maratón o simplemente está entrenando para ponerse en forma. Amigos, muchas gracias por ver nuestros videos. Recuerden darle like, suscribirse a este canal si aún no lo han hecho y compartir estos videos con sus amigos.